¡Hey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia. Les quiero mostrar las compras que hice hace unas horas dentro del Puckmans. Y para las personas que no sepan cuál tienda es, así es como se escribe. Y ustedes lo pueden buscar en su ciudad, a ver si ustedes tienen uno de ellos. Algo que sí les quiero comentar es que no todas las localidades tienen tanta joyería y de todo lo mismo. Entonces, pues sí van a necesitar que ir a varias o pueden ir al que les quede más cercano. Pero nuevamente les comento, es igual que pues como una segunda, pero manejan muchísimos libros, cosas de ese estilo. Manejan muchos libros y aparte cosas para deportes y muchísimas otras cosas. Entonces, si vienen a la ciudad de Tucson, Arizona, definitivamente vayan a darse una vuelta por ahí. Les va a encantar. Bueno, vamos a comenzar. Me encontré muchas piezas de plata. Hoy también me traje una de oro. Y me traje una que viene siendo de diseñador. Bueno, diseñadora. Voy a empezar con esta. Pagué por esta pieza 16 dólares. Y es un anillo de plata. Que trae una piedra, como pueden ver. Aquí no sé si la van a ver ustedes como cafecita. Pero yo, bueno, ¿saben? Sí la veo como un poco de café, pero a la vez como un moradito. Para serles bien sincera. Bueno, ¿saben? Es más como ahumado. Ya que la veo contra la luz. No me queda en el dedo, que por lo general me gusta ponérmelos. Me gusta ponerme en este dedo. Y en este. Pero no me queda esta pieza. Es una pieza más pequeña. Está muy bonita. Me gustó muchísimo. Porque algo que sí les quiero comentar. Es que dentro de esta tienda tienen infinidad de piezas. Y soy muy selectiva con las que me traigo a casa. Ya les he dicho también que por lo general yo escojo piezas que me van a gustar a mí. Y que me quedan a mí. Y en este caso escogí esta. Aunque sí me queda en este dedo más pequeño. Pero por la piedra. Me encanta. Y esa es una de las reglas que yo sigo. A la hora de traer cosas para la reventa. Es escoger cosas que me gustan a mí. Pues porque yo tengo que vivir con ellas. Mientras están aquí en mi casa. Y digamos que nunca se llegan a vender. Pues son mías. Entonces bueno. Esta pieza nuevamente plata. 16 dólares. Luego también me encontré. Me regresé por esta pieza. Y este es un rastrillo. Viene incluso con la navaja. Miren. Algo que sí les quiero comentar. Es que esta es una pieza ya vintage. Una pieza ya antigua. Y está patentada y hecha aquí en Estados Unidos. Se abre bien padre. Como vieron nada más giro. Y cierra. Y luego nuevamente. Uh. Giro y se abre. Está bien padre. Esta vez la. Se puso la navaja. Es una piedra. Una pieza muy bonita. Y acá en la parte de abajo. Es de la marca Seagull. Segal. Dice made in USA. Hecho en Estados Unidos. Y luego. Acá no sé qué tanto dice. Patentado. Y no sé qué tantos números tiene. Pero esta es una forma bien padre. De que ustedes pueden ahorrar dinero. Al no estar. Compre y compre y compre. Y compre rastrillos. Que es algo que siempre van a necesitar. A lo menos que se haga pues láser. Pero. También es una forma bien padre. De ayudar al medio ambiente. De no estar tire y tire y tire. Tanta basura. Comprar cosas que pueden reutilizar. Pues. Cientos de veces. Entonces. Esta es una pieza. Que. Nosotros ya tenemos uno. Pero me gustó este. Porque viene en brass. Y aparte. En otro video. Yo les comenté. Que esta pieza. Yo la quiero poner junto al sink. Porque a veces. David se mete a bañar. O está junto al sink. Y dependiendo de donde lo dejó. Lidia me lo pasas. Entonces. Esto va a ser un. Solventador de problemas. Para nosotros. Y por solamente 6 dólares. Y algo que si les quiero comentar. Ustedes vieron que. Esta navaja viene puesta. Todavía viene aquí la navaja. Esa navaja. Se va directo a la basura. Tengan mucho cuidado. Cuando compren piezas así. Pues. No se vayan a lastimar. Ok. Lo próximo. Que me traje a casita. Es. Este anillo. Este también viene en plata. Este costó. 22 dólares. Miren. Ese. Esa. Cluster. Esta. Reunión. De. Pequeños diamantes. Algo que si vamos a hacer. Es que. Vamos a probar. Todas estas piezas. Y esto. David hace tiempo. Pidió por medio de Amazon. Compró un probador de diamantes. Porque. Ya les he platicado. Que en las piezas de plata. También. Ponen diamantes. Entonces. Siempre estén. Revisando sus piezas. Porque pues es una. Una forma padre. De pronto. Dentro de una segunda. Te encuentras diamantes. Está. De verdad. Esta pieza. Se me figura como de novia. Es. Tan. Delicada. Es una pieza muy bonita. Esta pieza. Aunque se me hace a mí. Una gran belleza. Les digo. Que se me hace una pieza. Como. Como tan femenina. Tan delicada. Que. Esta. Si. No me voy a quedar yo con ella. Porque. No sabría. Con qué tanto ponérmela. Si. Notan. Mucha de la joyería. Que yo tiendo a usar. No es tan delicada. Es. Más. Más. Pesada. Miren. Les voy a mostrar. Como a lo que me refiero. Esta es una pieza. Que esta. Si me voy a quedar yo con ella. Costó. Solamente. 14 dólares. Viene también. Con plata. Viene en plata. Miren esto. Y miren. Esa piedrota. Si están viendo. Como la diferencia. Algo que si les quiero comentar. Es que esta piedra. Viene suelta. Y. Tengo que. Definitivamente. Encargar. Una. Es una. Como un. Una herramienta. Para apretar esto. Sin quebrarlo. Porque. La única que viene floja. Suelta. Es esta de aquí arriba. Aunque si se ve que está bien agarrado. Y ya lo estuve jalando hace rato. No se le suelta para nada. Pero. Si lo puedo apretar. Sin. Lastimar la pieza. Sin quebrarla. Dañarla. Lo voy a hacer. Entonces. Esta esta. Y miren la diferencia. De una pieza a la otra. Uy. Esta preciosa esta. De verdad. Pero les digo. Creo que para mi gusto. Es muy delicado. Y siempre les digo también. Que me encantan a mi los anillos. Que parecen. Totalmente de mentiras. Como que si lo sacaste de una maquinita de chicles. Ok. Luego. Encontré también. Esta pieza. Y por esta solamente pagué 10 dólares. E igual. Viene. En plata. Miren eso. Son tres piedritas. Unos. Uno rosa. Todos muy bajitos. Muy muy tiernos. El rosa. El morado. Y un amarillo. Pero súper bajito. Vean esta belleza. Este. Y luego también. Me pude encontrar. Esta pulsera. Ahí dentro. Por esta pagué. Solamente 10 dólares. Y dice. Sterling. Esta también viene. Estampada acá. Por la parte de adentro. Aquí. Sterling. Y lo que me gustó mucho de esta pieza. Es que. Miren todas las piedras que vienen en ella. Están. Preciosas. Viene moradito. Rosa. Rojo. Verde. Azul. Está. Muy bonita. Entonces. Solamente 10 dólares. Esa es una mega ganga. Bien económico. Luego. Me pude encontrar. Esta pieza. Esta también viene en Sterling. Y por esta pagué. 28 dólares. 28. Así. Y luego. Viene con esta piedra. En forma como de gota. Y miren. Todos. Los diamantitos. Que trae alrededor. Creo yo. Que son circonias. Y nuevamente. Les comento. No lo hemos revisado. Solamente. Llegando. Y me puse a hacer otras cosas. Entonces. No hemos revisado. Si son circonias. Igual. Siempre les digo. Ah. Me queda en este dedo. Que. Que. Vamos a revisar esto. Pues porque igual. Vienen los diamantitos. Bien. Bien agarraditos. Déjenme revisar. Están todos completos. Está perfecto. Y esta también. Se va a ir para la tienda. Directamente. Para la tienda. Creo yo. Que debe traer un baño de algo. O. La plata se está ensuciando. Porque como pueden ver. Es un poquito. Aquí cafecito. No café. Como dorado. Más que nada. Y creo yo. Que es la patina. Está. Preciosísimo. Este. Y luego. También. Me pude encontrar. Hoy. Dos piezas. Súper. Súper. Padres. Que nunca me imaginé. Encontrarme. Ahí dentro. De esta tienda. Esta es de la marca. Judith Ripka. Es en Sterling. Viene en plata. Y por este. Pagué. 32 dólares. Este. Por el simple hecho. De venir. Pues. Con un joyero. Reconocido. Que es una marca. Reconocida. Pues se va a pagar más. Este tiene para ajustarlo. Viene. Las puntitas así. Y luego. Este es el ajustador. Y viene como con un. Hilo. O no sé cómo llamar este. Este listón. Es un listón grueso. No muy muy grueso. Pero. Si se ve que. Que está. Está fuerte. Viene también. Con este. Dije de corazón. Miren. Esos detalles. Tan preciosos aquí. Luego. Aquí trae. Dorado. Y para serles sincera. No sé si eso. Dorado. Es. Chapa de algo. O si nada más. Está. Pues dorado. Si es algo. No sé si viene con chapa. De disquiláteres. De 14. De 18. No sé nada de esta pieza. Aún no me he dado. El tiempo de encontrarla exacta. Y de la parte de atrás. Viene. Bien estampadito. Bien engraved todo. Miren. Está. Preciosa. Luego. Ya cuando había terminado de pagar. Y oigan. Y ya estaba dentro del auto. Me di cuenta. Que. Aquí. Esta pieza. Yo pensé que se ajustaba. Y resulta que no. Que es. Un arete. Entonces. Mañana. Lo que voy a hacer. En ese mismo rato. No me regresé. Me fui para. Para otra tienda. Y fíjense que. Que no. No llamé ya. Porque ya se había. Ya habían cerrado. Pero me voy a dar la tarea. De llamar. Y voy a preguntar. Si tienen el. La pieza que le falta. Creo que no la van a tener. Porque. Esta pieza. Estaba aquí pegada. Y pues no viene la otra. En el momento de venderlo. Lo más probable. Es que le voy a tener. Que quitar el arete. Y nada más vender. El puro collar. ¿Por qué? Porque. Si ustedes son revendedores. Y lo que tiende a ocurrir. Es que luego. Las personas dicen. Ah. Es como está incompleto. Pero si tú. Nada más les vendes. El collar. O esa pieza. Que ellos. Estén viendo ahí. En el momento. Ah. Ok. Se sienten como motivados. Creas un poco. De desilusión. A la persona. Cuando la persona dice. Ah. No viene completo. Pero si nada más. Muestras esta pieza. Pues. Ya la persona. Se siente un poco. Como ah. Ok. Como que compró un collar. Y no como que compró un set. Incompleto. Y esta otra pieza. Creo que la voy a poner. Totalmente aparte. Y pudiera ser. Que me ha pasado. Previamente. Si de pronto. Ustedes encuentran. Una pieza. De cualquiera. Ok. Y especialmente. Cosas como de marca. Es bien padre. Cuando tú pones. Algo a la venta. Y de pronto. Alguien te contacta. Y te dice. Oye. Yo te la quiero comprar. Yo tengo el otro. Pero se me perdió. Uno de los aretes. Entonces. Siempre. Me hace sentir. Muy feliz. Cuando las personas. Están bien agradecidas. De haber encontrado. Algo dentro de la tienda. Y que me dicen. Gracias. Gracias. Estaba buscando. Esta pieza. Por todos lados. Y en ningún lugar. La encontraba. Entonces. Ese es un zip. Que les quiero dar. Que se. Va a ser mejor. Separarlas. Así no crean. Nuevamente. Les comento. Una desilusión. Y la persona. Se siente bien feliz. Con haberse comprado. Esta pieza. Y eventualmente. Que esta otra. Encuentre su hogar. El arete. Pero de igual modo. Les comento. Si voy a llamar mañana. Si lo llegan a tener. Que es súper padre. Y si no. No pasa absolutamente nada. Luego. Encontré. Estos aretes. Y creo que estos. También me voy a quedar. Yo con ellos. Me estoy. Estoy empezando. Nuevamente. Con mis oídos. Ya. Si han visto. Otros blogs. Que les he platicado. Que batallo mucho. Y creo que ya le di. El clavo en la cabeza. Con lo que me está pasando. Estuve investigando. Y mucho de lo que yo. Puedo utilizar. Es acero quirúrgico. Y luego. También. Un material. Creo que se llama. Titanium. Y luego. Otro de ellos. Es oro. Pero de 14. Y para arriba. Entonces. Pude encontrarme hace rato. Estos aretes. Por 52 dólares. Pague por ellos. Y vienen. En 14k. Entonces. Estos. Me voy a quedar. Yo con ellos. Y en el momento. De que termine. Yo con el proceso. De sanarme los oídos. Me los voy a poner. E incluso. Ya una vez. Que los tenga. Bien limpiecitos. Quizás. Podría ponérmelos. Pero la verdad. Es que no sé. Cómo me vaya a ir. Más que nada. Creo que. Me quiero esperar. A que me vean. En un lugar. Donde perfora. Y enseguida. Ellos me van a decir. A lo mejor. Y si me puedo poner estos. Y quitarmelos. En las tardes. O si sería mejor. Nada más. Ponérmelos. Y comprar unos. Ahí con ellos. Y ya no quitarmelos. Hasta que termine. El proceso de sanación. Estos vienen así. Pero algo. Que si les quiero platicar. De estos aretes. Es que. The backings. Estas piezas. Miren. Que vienen. Muy diferentes. Esta viene. Con piquito. Como pueden ver aquí. Y esta viene. Con esta otra. Que estas. Yo las conozco. Como mariposas. Butterfly backings. Pero esta. No sé. Cómo se llama. Si ustedes saben. Cómo se llama. Este lado. Por favor. Por favor. Les pido. Que me lo hagan. Saber en los comentarios. Porque la verdad. Es que. No me sé. El nombre de estos. Estos. Nuevamente les digo. Yo los conozco. Como mariposas. Y en inglés. Butterfly backings. Pero este. No sabría. Cómo. Cómo llamarlo. Entonces. 14k. Por 52 dólares. Mega ganga. Y también. Les quiero comentar. Pues igual. Voy a revisar. Que. Pues no vayan a venir. En diamantes. Porque estaría. Súper padre. Que sí. Entonces. Bueno. Estas son mis compras. Que hice dentro del Buckmans. Si algo les gustó de aquí. Háganme saber. Por favor. O díganme. Cuál de todas estas piezas. Fue su pieza preferida. En total. En total. Si mal no recuerdo. Pagué. Cien ochenta y tantos. No estoy cien por ciento segura. Porque hice dos transacciones. La primera fue la joyería. Y luego enseguida. Me regresé por esta pieza. Porque se me había olvidado. En la caja. A la hora de pagar. Nada más pagué por la joyería. Como esto lo tienen dentro. De unas vitrinas grandes. Tuve que regresarme. Porque no te lo entregan. Directamente las manos. Van y lo llevan detrás de cajas. Y a la hora de que pagas. Pues pides las cosas. Que tú tienes apartadas. Y. Había olvidado. Que había pedido esta pieza. A la hora de que ya voy y pago. Y ya iba en el estacionamiento. Cuando. Ah. A la roña. Se me olvidó el. El. Rastrillo. Pues ahí voy nuevamente para adentro. Y por eso es que hice dos transacciones. Espero que les hayan gustado estas compras. Muchísimas gracias por ver el video. Y nuevamente les digo. Si alguno o alguna de ustedes. Saben cómo se llaman estos. Háganmelo saber en los comentarios. Y también déjenme saber. Cuál fue su pieza favorita. De todas estas piezas. La verdad. Para mí fue. Este. Y este. Y este. Aunque les digo. No es necesariamente. Este tanto. Como de mi agrado. Pero. Para mí. Se me figura una pieza muy delicada. Casi como el vestido de una novia. Algo por ese estilo. Entonces. Bueno. No sé. Creo que no es. Es mucho mi estilo. Pero. Puedo apreciar la belleza de ello. Muchas. Muchas. Muchas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos mañana. Si el eterno quiere. Churudo. 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 Buenas noches. O las barbas de mi tía Petunia. Churudo. 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 Churudo.